Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Puedes tomar un lapicero, lo que te haga sentir más cómoda para completarlo. Entonces, la primera dice, ¿se ha sentido nerviosa o ansiosa o con los nervios de punta? Entonces ahí tú contesta, dependiendo, ¿verdad?, de cómo tú te has sentido en la escala del 0 a 3. Ok. Entonces, eh, ah, contesta. Bien, entonces para la siguiente, tú vas a seguir completándola de la misma manera. No sé si quieres que le deje un momento a sola, un tiempo, para que se la haga más sencillo, se siente mejor. Ok. Bueno, pues le voy a dar un poquito de espacio también para que no se está comprometida. Y cuando la terminé de completar, me deja saber si tiene alguna duda, también me puede decir. Ok. Gracias. 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 ¿Tienes alguna duda o inquietud durante el proceso? No. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces, estos resultados ya uno lo comienza a evaluar en otro momento. Y ya cuando todo eso esté completado, ahí yo le puedo dar los resultados de la evaluación. Ok. Pues muchísimas gracias, Paula. Bien, escuchamos a Laura aquí en esta aplicación de la prueba. Vamos a ver, vamos a escuchar a los compañeros. Recuerden que la idea es que podamos hacer una discusión en torno al rol que hizo Laura. No vamos a criticar a Laura como ella, sino el rol que ella asumió en ese momento. Los aspectos que observamos pueden mejorarse, que pueden hacerse quizás de otra forma, otros aspectos a incluir. Vamos a ver. Quiero verles, que no nos ve. Vamos a ver, gracias. Vamos a ver. ¿Quién comienza? Vamos, que yo quiero saber qué de ellos puedo arreglar. Yo lamentablemente yo no vi, ¿le escuché? Yo tampoco escuché. ¿Ne escuché? No, no se escucha. ¿Ya escuché? Yo solo sí pude notar, yo sí solo pude notar en que ella mandó a ella, al paciente, a coger el lapicero o el lápiz, cuando es uno que tiene que entregarle el instrumento o lo que vaya a utilizar, a quien uno vaya a pasar la prueba. Eso fue lo único que pude ver, pero de escuchar, no escuché nada. ¿No escucharon? ¿Y qué hago? ¿Se lo pongo otra vez? Porque yo escuché así. Sí, por favor. Yo también lo escuché. Yo no lo escuché. Yo lo escuché. Bueno, pero lo voy a poner otra vez. Suba su volumen, por favor. Sí. Entonces, esta prueba es una continuación del proceso que nosotros estamos haciendo. Es una pruebita de ansiedad. Se llama la escala que mide el trastorno general de la ansiedad. Simplemente para ver cómo ha estado tu estado en los últimos días y tener un resultado más certero. Entonces, como puedes ver por aquí, la pruebita dice, durante las últimas dos semanas, ¿qué tan seguido has sentido molestias debido a los siguientes problemas? Van a haber siete enunciados y tú vas a responder en esta escala. Tú vas a responder cero, si es ningún día, uno, si es varios días, dos, si es más de la mitad de los días y tres, si es casi todos los días. Por ejemplo, vamos a hacer la número uno como ejemplo para que tú puedas continuar haciendo las otras. Puedes tomar un lapicero o lo que te haga sentir más cómoda para completarlo. Entonces, la primera dice, ¿se ha sentido nerviosa o ansiosa o con los nervios te apunta? Entonces, ahí tú contesta, dependiendo, ¿verdad?, de cómo tú te has sentido, en la escala del cero a tres. Ok. Entonces, entonces, para la siguiente, tú vas a seguir completándola de la misma manera. No sé si quieres que le deje un momento a sola, un tiempo, para que se le haga más sencillo, se siente mejor. No, no, no. Ok. Bueno, pues le voy a dar un poquito de espacio también para que no se está comprometida acá. Y cuando la termine de completar, me deja saber si tiene alguna duda, también me puede decir. Ok. Gracias. 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 Bien. Bien. ¿Ya la completó? Ajá. Ok. ¿Tiene alguna duda o inquietud durante el proceso? No. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces, estos resultados ya uno lo comienza a evaluar en otro momento. Y ya cuando todo eso esté completado, ahí yo le puedo dar los resultados de la evaluación. Ok. Pues muchísimas gracias, Paola. Bien, ¿ahora sí escucharon? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Vamos a ver Elsa, que tiene la mano levantada. Adelante. Una de las cosas que como psicólogos o terapeutas que se debe tener en cuenta es la observación. Si hay una de las cosas es estar junto al cliente paciente, observarlo o ayudarlo. Nunca decirle te voy a dejar solo para que te sea más cómoda, porque entonces, ¿dónde estaría la parte esa como de observar las actitudes o lo que pueda acontecer mientras se está aplicando la prueba? Es como lo que yo aporto, está bonito, bien, y o sea, mi aporte es eso, o sea, es más observación y no darle el chance de dejarlo solo, sino acompañarlo en el proceso de la aplicación de la prueba. ¿Alguien más? Ah, tiene la mano levantada Isidora. Sí, en la hora mismo muy bien, en la hora de la explicación, de la orientación que le dio, solo que en esta parte de la aplicación o de la orientación, en vez de si al final preguntarle si alguna duda, alguna inquietud, esto se debe de hacer al inicio de la prueba, cuando se da la primera orientación del lugar. Se le pregunta ahí mismo si tiene alguna duda, alguna inquietud, si necesita algo para iniciar lo que es la evaluación. Otra cosa, la observación, a veces es bueno brindarle el espacio, como hizo la compañera Laura en el momento de, ella le dijo, o quiere que, o te dejo, y le da un poquito el espacio. Otra cosa, decimos cuando aplicamos pruebas, muchas veces lo más correcto es de frente, pero también vemos que ella estaba en su lado derecho, indica que está correcto. ¿Qué vimos en observación para mejoría con Laura? Todo lo que dije anterior lo vimos como bien, excepto la explicación en el momento de inicio, si hay duda. Y para ayudar o colaborar con Laura, la parte del movimiento de Laura, que es algo que al cliente le llama mucho la atención, porque Laura durante la aplicación estuvo totalmente en movimiento, quizás porque le dio un poco de ansiedad, un poco de inquietud al aplicarla, pero estuvo totalmente siempre en un balanceo en la silla. A mejorar esta partecita ahí solamente. Ahora yo. Quiero que me hablen también de la Jennifer, adelante. Ok, que ayuda a pelear. Buenas noches, maestra. Este, bien, muy bien, así mismo, como decía la compañera, les explicó en qué consistía, perdón, la prueba al inicio. Bueno, tengo que reconocer algo y es que yo no conocí esta prueba hasta esta asignatura. Entonces, me gustaría como que usted me aclarara un poco en el asunto de la aplicación, porque, o sea, yo entendí que era como tipo una entrevista que el terapeuta le iba preguntando al cliente y el terapeuta era que iba llenando la, el test. Pues, porque recuerdo que usted mencionó que si en las primeras tres preguntas no se conseguían tres puntos, había que detener la prueba. Entonces, si, si él es quien la llena, me es un poco más difícil a mí darme cuenta de este punto. Entonces, me gustaría que me aclara esa parte, porque creo que yo lo hice diferente para saber correctamente cómo es. Yo busqué videos y todo eso, pero la mayoría aparecía en inglés. Entonces, ya usted podría entender. Oye, está en español, excelente que lo haya dicho, porque justo estaba esperando que alguien señalara eso, del tema mismo de la aplicación de la prueba. Y es que habíamos dicho de que tengo que entender la prueba para saber cómo la voy a aplicar. Entonces, esta prueba, la PHQ y el GAT7 son pruebas que se aplican por entrevista. Yo le dije a ustedes que así mismo hay otras pruebas que se aplican por entrevista. Entonces, esta prueba tiene la particularidad de que tiene una escala de que tú aplicas las dos primeras y si en alguna de las dos la persona responde a una de ellas, entonces continúa. Pero si la persona responde que no a ninguna de las dos primeras preguntas, entonces ya no hay que seguir aplicando la encuesta. Entonces, esto es importante. Quisiera también que me hablaran sobre el rapor, si ustedes vieron que se hizo un rapor, cómo lo vieron. Adelante, Elka, es tu turno. Rofe. Bueno, el rapor no lo vi, no vi que se hizo un rapor. Aparte de eso, quería decirle sobre lo que ya Isidora ya lo dijo, pero sobre el balanceo que tenía, que tenía esta niña, no creo que sea prudente para cuando uno esté aplicando una prueba. Y siempre uno se posiciona al frente. No sé si estoy bien, pero usted me corregirá. Siempre uno se coloca al frente de quien uno le está pasando la entrevista o le está pasando la prueba en este caso. Y a mí lo que más me llamó la atención fue esto, como el movimiento que ella tenía en la silla cuando la paciente estaba aplicando la prueba. Gracias, Elka. Seguimos con, ya Isidora había hablado, pero levanté la mano otra vez. Entonces, vamos a darle el turno a Catalina y luego a Aida. Buenas noches. Mi observación es que estuvo bien porque siempre todo va a depender del cliente. Vamos a suponer un cliente que tenga una buena, o sea, que tenga una educación, que pueda interpretar la prueba, la puede leer, la puede trabajar solo. Van a haber clientes que van a llegar con la misma necesidad y nosotros vamos a tener que guiarlo. En dado caso, era una aclarando por esa parte que no siempre el cliente se deja para lo que son las escalas, se deja trabajar solo. Más yo tengo entendido que las escalas, como son de fase de aplicación y son rápidas y son para un diagnóstico inmediato, porque se corrigen en el mismo lugar. O sea, no se deja, se aplica la escala y se deja ir el cliente y después cuando regresa otra, es que se dé resultado. Corríjame si estoy equivocada, pero hasta ni yo he entendido, esas escalas se aplican en la entrevista y como es rapidito uno, entonces ahí uno sabe más o menos, es como para uno guiarse de cómo uno va a ir trabajando. Se les llama screening, se les llama screening, porque justo hacen una detección a tiempo, una detección precoz, una detección temprana. ¿Sí? Gracias. Aida, adelante. Bueno, segundo varias de las opiniones, también en cuanto a la observación principal que hice, pues, con relación al reporte, ya que esto es una segunda o tercera, puede ser, entrevista, en la cual ya, o sea, se le da como mayormente al usuario como una retroalimentación del proceso para poderlo aterrizar en cuanto a la prueba. Y la parte de la observación durante el llenado, comparto mucho lo que dice Catalina, que de acuerdo a la escolaridad, porque ya eso está establecido, o sea, ya nosotros tenemos conocimiento de la escolaridad del usuario. Entonces, de acuerdo a eso, se puede dejar solo que llene para que interprete y pueda sentirse más cómodo. Pero el trabajo como terapeuta, observar cómo lo hace, cuáles son las actitudes, actitudes que tiene el usuario para poder llenar, porque todo eso va a complementar el diagnóstico, lo que yo pueda dar, porque no simplemente lo que diga la escala, o las pruebas que ya tenemos establecido desde el contrato, van a determinar un diagnóstico, sino esas actitudes durante, antes y después de las pruebas, es que me van a ayudar a concretar. Gracias, Aida. Muy bien. Así es. Bueno, excelente trabajo el que hiciste, Laura. La verdad que te felicito. Muy buena, muy buen trabajo el que hiciste. Sería importante siempre hacer un report para disminuir los niveles de ansiedad de las personas que estamos evaluando. Eso es importante. Tú hiciste todo el proceso de introducción, que le diste el objetivo, la metodología de aplicación y demás. Como ustedes han dicho, es importante estar frente a frente a la persona para poder observarlo, pero en este caso, pues Laura estaba haciendo un ensayo y ese era el escenario que ya tenía disponible, ¿verdad? Así que vamos a excusarla en ese sentido. No necesariamente uno tiene que darle la espalda para no ver, porque al final tú vas a ver los resultados. ¿Sí? Entonces, al contrario, o sea, tú lo puedes aplicar y decirle, mira, yo estoy aquí, cualquier pregunta que tengas, pues estoy aquí para responder, así como hiciste. Como tú tenías los lápiz ahí mismo, tú le dijiste, fuiste muy creativa, eso es muy bueno, tomo un lápiz de esto, el que guste, aquí no hay diferenciación. Sí hay pruebas donde sí se pide un tipo de lápiz específico. Pruebas, por ejemplo, donde tú vas a ver aspectos como la punzón, como la fuerza del trazo y demás. Las pruebas, especialmente son las pruebas proyectivas, que más se observan este tipo de señales en el papel. ¿Sí? O sea, que lo hiciste muy bien. Al final recogiste, pues, tus instrumentos y señalar lo que dijimos ahorita, que es importante conocer los instrumentos. Justo esta prueba, como les decía, se aplica en las dos primeras. Y si la persona contesta que sí a una de esas, entonces sigue a las siguientes. Muy bien, excelente. Laura, entonces, para terminar. Primero que nada, gracias por los comentarios, porque, ¿verdad? De todo se aprende. Y realmente con eso yo tenía mucha duda, o sea, el proceso en sí, porque cuando yo estaba en grado y nos tocaba hacer prácticas en escuelas y eso, como que dependiendo si era, por ejemplo, si nos tocaba una práctica en una escuela con niños pequeños, siempre nos decían como que siéntate al lado, dale lápiz, como que así, como que fuera un poquito más guiado. Pero ya cuando era con adultos o ya adolescentes, por ejemplo, yo recuerdo una práctica que nosotros hicimos en un liceo, y ya era la mayoría de 23, 18 años, 19, por ahí, nos decían como que usted puede tener la libertad de dejar que la persona, como se sienta más cómodo, sentarse al frente o al lado, decirle como que, mira, tengo varios lápices, coge el que tú quieres, o algo por el estilo. Entonces tenía esa duda, porque realmente, como en la universidad, siempre nos dijeron como que ciertas pautas, al momento de trabajar con niños, y con los adultos nos dieron un poquito más de libertad, no sabía bien si hay una forma estricta o un método, un método estandarizado para pasar todas las pruebas en sí. Sí, regularmente cada prueba trae sus instrucciones. En este caso, como no importa el papel que utilice, no importa el lápiz que utilice, pues no pasa nada. O sea, también parte en ese sentido de la creatividad, en tu caso, ¿verdad? Que utilizaste muy bien para poder motivar al sujeto entrevistado. Muy bien. Maestra, maestra, ¿se nos está grabando? ¿Sale arriba? Vamos a ver, vamos a ver ahora este otro video. Buenas tardes, señorita Ginelli. Buenas tardes, señora. Siéntese donde guste. Gracias. ¿Cómo se siente, Ginelli? Bien, gracias, Ginelli. ¿Se le hizo fácil llegar aquí hoy? Sí, gracias. Qué bueno, me alegro. Este, Ginelli sabe que, como hablamos desde el principio, desde la primera semana, que todo lo que se hable aquí, se queda aquí. Eso le importa que tú desarrolles todo lo que tú quieras hablar. Hoy estamos aquí para hacerte una prueba. Y esa prueba trae siete preguntas. Si está en tu alcance, tú responderme, tú, si puede, me puede ayudar ahí. Ok. Mira, Ginelli, son siete preguntas. Tú me vas a decir, yo te voy a hacer la pregunta y tú me vas a ir contestando. Mira, durante las dos semanas que tan seguido has tenido molestias debido a los siguientes problemas. La pregunta número uno. ¿Se ha sentido nervioso, ansioso o con nervios de punta? Ningún día, varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días. Más de la mitad de los días. Muy bien. La pregunta número dos. ¿No has sido capaz de parar, controlar sus preocupaciones? Ningún día, varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días. Casi todos los días. La pregunta número tres. ¿Se ha preocupado demasiado por motivos diferentes? Ningún día, varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días. Más de la mitad de los días. La pregunta número cuatro. ¿Ha sentido dificultad para relajarse? Ningún día, varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días. Ningún día. La pregunta número cinco. ¿Se ha sentido tan inquieto que no ha podido quedarse quieto? Ningún día, varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días. Ningún día. La pregunta número seis. ¿Se ha molestado o irritado fácilmente? Ningún día, varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días. Más de la mitad de los días. Y por último, ¿ha tenido miedo de que algo terrible fuera a pasar? Ningún día, varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días. Ningún día. Excelente. Mira, esa prueba solamente era en esa pregunta que tenía. Gracias a usted por presentar, venir aquí y dedicarme esos minutos. Muchas gracias y en la próxima semana les traigo esos resultados. Muy bien, excelente. Din Ángeles ahí. Profesor Pajarito, está desacatado. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Los compañeros, las compañeras. Adelante. Isidora, adelante. Adelante, Isidora. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Qué cosa. Din Ángeles la vimos bien. Hizo su pequeño rapora al inicio. Ella ahí, cómo se dio, porque qué tenemos en esta situación cuando vemos que la primera entrevista, el primer caso que vemos, ahí es que desglosamos. ¿Qué pasa en ella? Que ya vimos el espacio que usó, que se aplicó. Era un ensayo, igual que pasó con Laura, y era el espacio que ella tenía para. Por eso quizá no estaba tampoco de frente. Quizá un poco ansiosa, un poco nerviosa. Din Ángeles y por. Pero dentro de todo, vimos bien, hizo su despedido, su explicación. ¿Qué? Voy a decir que la vimos bien. Elsa, adelante. Luego Jenny. Yo tenía tiempo que no veía ni a Din Ángeles hacer esto. Qué bonito. Yo la felicito, de verdad. Gracias. Porque, porque, o sea, hemos visto a Din Ángeles desde el principio y ha sido como un avance grande, Din Ángeles, te felicito, de verdad. Sí, yo la vi, o sea, buena la técnica. Yo creo que yo utilicé eso de llenar yo, porque también uno tiene que ver como que el nivel de ansiedad que tiene como el paciente. En este caso, a la señora se le veía como hablaba tan, tan, tan bajito, así como la tristeza y todo eso. Entonces, la energía de Din Ángeles a lo mejor le puede ayudar. Un poquito creo que, que le faltó, es como explicar el, como más, más amplio el objetivo de la prueba. Gracias, Elsa. Jennifer, adelante. A mí me gustó bastante. Pude ver ahí todo lo que hablamos la semana anterior, toda la parte que te mencionaba de la aplicación de usted, del test, perdón, la introducción, el desarrollo y el cierre. Yo lo vi bastante bien. Hola. Hola. Un minutito, un minutito, sigue adelante, Aida. Un minutito. Los perritos de la prof. Aida, dale. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Ok. A mí me encantó, de verdad que sí, Din Ángeles y muchas felicidades. Estuvo, bueno, además del espacio, como mencionó Isidora, que era el que, el que tenía. Ese espacio, se escuchaban unos pajaritos, eso ayuda mucho a calmar, es muy favorable y muy bueno para calmar la tensión, los niveles de ansiedad y adecuar como ese espacio. Algo de lo que pude observar es la misma parte de la observación que al estar pendiente al llenado de las preguntas, o sea, de lo que ella te contestaba, no pudiste hacer ese contacto visual directo simplemente escuchando. Entonces ese contacto visual es sumamente importante a la hora de el llenado de cualquier prueba. Esa observación es lo que nos garantiza lo que está pidiendo, lo que está haciendo el usuario en ese momento. Esos pajaritos son terapéuticos, ¿sí? Ay, eso me encanta. ¿Quién controla eso, mi hija? No, pero que eso es lindo, a mí me encanta. Me encanta. ¿En tu casa, Dinangeli? Y en mi también. Sí. No, por parte de tu casa, entonces. No, por parte de tu casa. Me voy, o si no, dime cuáles son las matas que... Me lleva ahí. Me lleva con... Vamos a acabar con el colmado de Dinangeli. Nos vamos, nos vamos, él. Vengan, vengan todas. ¿Dónde que tú vives, Dinangeli? En Gimabajo. Ah, sí, esta es la Vega. Sí, en la Vega. Ok. Elka, vamos. Doña Elka, mucho cuidado y mucho respeto. No diga esa, no diga. Doña Elka. Así mismo, con mucho respeto, porque estoy poniendo demanda. Ya lo sabe. Ya sabe. Señora, yo quiero escuchar lo de las pruebas proyectivas hoy, de verdad. Ay, sí, enorme. Interesante lo de las pruebas. Por ejemplo, ninguna de esas dos pruebas yo las conocía, ninguna. Y yo me puse a investigar. Yo hice como Jennifer. Yo vi videos. Yo qué, por todas las... Eso te hizo muerto. Pero me encantaron, de verdad. Porque uno está acostumbrado a esa... Esa es la escala de Hamilton, de... De Hamilton. La de... Ahora, Elsa. ¿Qué son? Dime. ¿Encontraste cómo corregir la puntuación, todo y todo lo que dice? Yo tengo todo. Yo encontré todo. ¿Manda todo, entonces? Mándale. Yo estaba esperando eso. Ustedes siempre están mandando todo. Ni esta chica que siempre manda todo, mandó nada. Emily. Emily. ¿Dónde anda Emily? Sí, Emily. ¿Dónde anda? Ella no ha entrado a clase ahora. Emily manda todo. Y ella ha quedado media paralizada en sus dígitas. No, no está mandando nada. Yo tengo mi biblioteca lista. ¿Tú sabes quién no ha entrado a clase? Génesis. Génesis, sí. Y yo le escribí. Cuando viene a ver se quedó fuera por papeles. Se pusieron ratata y el que no, nada. Ya bloquean porque estamos a mitad. Pero aquí faltó mucha gente porque yo no veo a Leona. Y ya tampoco ella entró. Sí, Leonida está ahí. Ella está. Leonida está aquí. Parece que tiene problema con la... Chicas, una pregunta. O fue solo a mí. O fue solo a la conexión. Una pregunta. O fue solo a mí. No ella está adentro ahí. Yo creo que por ende recibieron a un total así. Sí, lo pusieron a lo que pidieron en dos. Claro, no es mensualidad fija, sino por crédito. Y tenemos uno extra. Por crédito. Ay, sí, es cierto. No pensé en eso. Pero es que ella tampoco explica. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 4,900. ¿Me cobraron? 4,900. Ajá. Esa misma pregunta la hice yo acá. ¿Te respondieron eso? Ustedes revisan esos créditos en pago. Son tres asignaturas. Porque Tesis 1 es como mil y algo. Entonces ahí lo dividieron entre dos. Y lo sumaron con los 1,400. ¿Y cuándo empieza? ¿Y cuándo empieza? Entre tres. ¿Y qué lunes? El 22 de este mes. ¿Qué lunes de qué mes? ¿De este mes? Sí, el 18 yo creo que es. Que comience, creo, creo. Porque yo veo en la... Ustedes... No sé si ustedes ven en la plataforma de que Tesis 1 tiene ya colgadas las... Las tareas. Las tareas. Es que ellos cuelgan todos. Y el día de que 20 o 15 de abril. No, no te preocupen. No, no, no se preocupen. Casi todas las materias tienen las tareas colgadas ahí. Pero son materias viejas o profesores viejos que ya han dado. Y tiene su programación. Entonces, el que llega hace sus ajustes. Que es lo que han hecho todos estos maestros cuando entramos. Como ahora. Ahí están todas las tareas colgaditas. Yo una vez hablé con una amiga mía de la guapa que trabaja así, trabaja en posgrado. Y ella es de la que da la bienvenida, no sé qué. Entonces, un día me dice ella. Yo, cuando ustedes, por ejemplo, eligen un... Cuando ustedes eligen hacer la maestría, yo hago así y mando todo hasta el WhatsApp de donde tienen que agregarse. Yo cuelgo todas las tareas, todo estoy en serio. Entonces, son ellos que cuelgan todo. Ellos tienen todo ahí. O sea, la universidad tiene todo su... Esto es un patrón. Su cuadro. Por el programa. Sí, tiene que ser así. Porque para una maestría ellos tienen prácticamente lo que se necesita. Entonces, en sí, la universidad es que dice exactamente qué tiene que haber en cada maestría. O qué tienen que dar como reglamento, como de las universidades, qué tienen que tener. Ahora, una es que estén los maestros, que lo den uno igual en una universidad y otro diferente en otro. O qué te den exactamente, dependiendo de los conocimientos de ellos. Y cada facilitador lo adapta. Lo modifica su forma. A mí lo que me gusta es... A mí lo que me gusta es que desde el principio te pongan todo. O sea, empezaste la gracia, tú sabes. Porque a veces tú terminas una tarea a tiempo y ya puedes continuar con la otra. Pero si tú no sabes, entonces tienes que esperar. Tú sabes. Entonces, a mí me gusta que lo pongan todo ahí de una vez. Bienvenido, Benardo, bienvenido. Señores, yo le guste de hablando, con eso que la clase se está grabando. No se escucha, Benardo. Bien, entonces... Está grabando, profe. Claro, vamos a seguir. Escúseme, que es que tuve que llamar. Tuve que tomar una llamada muy importante. De una situación de mañana, de trabajo y cosas. Bueno, vamos a seguir. Entonces, Aida, usted estaba comentando. Ya usted terminó del trabajo de Din Angeli. Sí, bueno, entonces, de mi parte, fue el primero a felicitarte, Din Angeli, por el trabajo. Tú eres tremenda, ¿eh? Te lo tenías escondidito. Muy bien. Gracias, profe. Muy bien. Siempre eso es una prueba, un ensayo, se nota. Siempre, por eso es importante siempre leer y repasar la prueba varias veces. Entonces, fíjate que en algún momento, pero eso está en un producto de los nervios, y por ser la primera vez quizás que manejan estas pruebas, que si en algún momento, al principio, Din Angeli estuvo dudosa sobre cómo hacerle la pregunta, pero hizo el rapor donde hizo la introducción, hizo el cierre, ¿sí? Muy bien, así que lo felicito. Recuerden que uno aprende a aplicar pruebas aplicando pruebas. Entonces, hay que seguir haciéndolo, ¿sí? Haciéndolo muy bien. Muy bien, pues vamos a seguir entonces ahora con esta otra compañera. Vamos a escuchar. Buenos días, ¿cómo se siente? Muy bien. Me da gusto saber, ¿cómo sube el trayecto para llegar hasta aquí? Todo bajo control, gracias a Dios. Muy bueno, ¿se siente como un ambiente bastante agradable? Sí. Muy bien. Muy agradable. Ay, me da gusto escucharla decir eso. Como habíamos comentado, en la sesión anterior, el día de hoy vamos a tener el general de cuestionario de... La prueba va a dar siete. La prueba va a dar siete, entonces a siete. Este consta de siete preguntas, que yo lo voy a realizar, me necesito que sea lo más sincera posible. Recuerden que todo lo que habíamos aquí se va a quedar aquí y es estrictamente confidencial. El mismo nos va a ayudar a acelerar, el mismo nos va a ayudar a arrojar los blues acerca de su estado de salud emocional y cómo vamos a ir trabajando a partir de ahora. O sea, no vamos a conocer en la elección del proceso terapéutico. Por eso es bueno a verles que sea lo más sincera posible. Por ejemplo, de la siguiente manera, durante las últimas dos semanas, ¿qué tan seguido ha tenido molestia debido a los siguientes problemas? Ahí te vamos a ir realizando las siete preguntas y usted va a responder con las aceleraciones. Ningún día, varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días. Le voy a volver a repetir. Ningún día, varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días. Bien, ¿podemos comenzar? Sí. Perfecto. Entonces, leemos otra vez. Durante las últimas dos semanas, ¿qué tan seguido ha tenido molestias debido a los siguientes problemas? Primero, ¿se ha sentido nerviosa, ansiosa o con los nervios de punta? Casi siempre. ¿No ha sido capaz de parar o controlar su preocupación? Casi nunca. Lo que puede que es, ningún día, varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días. Le vuelvo a repetir la pregunta. ¿No ha sido capaz de parar o controlar su preocupación? Durante las últimas dos semanas. Más de la mitad de los días. La siguiente, ¿se ha preocupado demasiado por motivos diferentes? Más de la mitad, casi siempre. ¿Has tenido dificultad para relajarse? Más de la mitad de los días. ¿Se ha sentido inquieto o no ha podido quedarse quieta? ¿Se ha sentido inquieto en sus últimos días? ¿O le ha sido difícil quedarse quieta? Sí, más de la mitad de los días. ¿Se ha molestado o irritado fácilmente? Bueno, repítame la respuesta, por favor. Sí, la pregunta es. ¿Se ha molestado o irritado fácilmente? Sí, yo le digo la respuesta. Ah, ningún día, varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días. Varios días, entonces. ¿Ha tenido miedo de que algo terrible pueda pasar? Más de la mitad de los días. Muy bien, a la vez, hemos concluido. Muchas gracias por haber sido parte de este proceso, ¿verdad? Y por haber contestado de la manera más sincera posible. Más adelante, vamos a estar evaluando este test. Y vamos a ver de acuerdo a los resultados, cómo vamos a liderear el proceso terapéutico a partir de ahora. Bien. Muy bien. Así que ya no se sabe. Pues pasen buenos días. Buenas noches días. Gracias. Muy bien, Jennifer. Excelente. ¿Esa fue una paciente de verdad, Jennifer? ¿Real? Sí, puede verla. Le pate permiso para grabarla. Ah, no, ella no es una paciente, es una persona que yo conozco y eso, pero ella sí está pasando por un proceso y eso. Ay, qué bueno. Bueno, Isidora. Isidora, adelante. A Jennifer, nada que criticarle. Excelente. Todos los pasos se dieron exactamente y bien. Tanto que podríamos decir, bueno, hasta las clientas sabía que era un montaje, que era bien, que tenía que repetir. Como que fue algo que ensayaron para que le quedara excelentemente bien de mi parte. Esa fue mi percepción. Muy bien. Isidora, Elsa, adelante. También digo lo mismo. Excelente, Jennifer. Excelente. Bueno, aprendí mucho de ti. Ese control, o sea, controlar una entrevista, esto es, yo creo que básico. Y yo creo que lo logro. Así que igual, felicidad. Me encantó. Dios, aprendí ahí. Hasta que la niña la dejó. Muy bien. Gracias, Elsa. ¿Alguien más? Bueno, Jennifer, me gustó mucho el rapor que hiciste a la entrada. Muy, muy bien. Hiciste todo el proceso de rapor, la aplicación de las preguntas. Estuviste en escucha activa con la persona y el cierre. Muy bien. Ay, de adelante. Felicitaciones, Jennifer. Todos los pasos se cumplieron. Y el tono de voz y el manejo. O sea, excelente. Muy bien, muy bien. Me encantó. Muy bien. A ver, Jennifer, algún comentario de cierre. Nada, decir que me gustó bastante conocer este test. Y eso, como les dije al principio, no sabía ni... Nada más tenía lo que habíamos hablado aquí en la clase anterior, pero he seguido comentándome, buscando información. Y me gustó bastante la aplicación de la prueba y todo eso. Gracias por los comentarios. Muy bien. Vamos entonces a ver este último. ¿Qué es esta compañera? Usted me dice que ustedes son profesionales ya, porque ustedes saben muy bien la ubicación del sonido y todo. Vamos a ver esto. Buenas tardes, señor Ricardo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Pásate adelante, por favor, y tome asiento. Por favor, siéntese. Bien. Póngase cómodo. Gracias. Ha pasado ya dos semanas desde que nos vimos la última vez. Sí. Cuénteme, ¿cómo se ha sentido en esas dos semanas? ¿Cómo ha sido el proceso? Entendiendo que usted me dijo que se sentía ansioso, un poco depresivo, triste. ¿Cómo ha pasado estos días, señor Ricardo? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Cuénteme. Cuénteme más. De las últimas dos semanas he tenido bajones y altas. ¿Debido a qué? A ciertas preocupaciones que he estado en la vida. ¿Me podría decir cuáles son esas preocupaciones? Eso que le hace sentir ansioso. Cambio de trabajo, por primera. ¿Eso le genera ansiedad? Exactamente. El examen que voy a presentar también. De manera sintiéndose. Muy bien. ¿Qué más? ¿Me puede decir algo más? Pues relativamente eso más. He encontrado más sensaciones en situaciones de casa. ¿Y ha practicado los ejercicios de respiración cuando se siente así? ¿Qué le enseñé la otra vez? Sí. Sabes que creo que me han ayudado bastante. Porque cuando lo hago siento como muy relajado, siento que se me sale algo. Ay, qué bueno. Excelente. Me alegro mucho. De verdad lo felicito. No, gracias a usted. Muy bien. Y de lo demás, como los ejercicios físicos, ¿ha continuado haciéndolo? Sí, lo he estado haciendo, no frecuentemente, obviamente, lo que he estado, lo que he estado, lo que he estado diciendo, lo que he estado diciendo, pero los he hecho, un día sí, a lo mejor dos días. Y aquel ejercicio que le puse de escribir, anotar, en su padernito, todas esas cosas que le preocupan de irlas nombrando e identificando, ¿eso lo ha hecho? Sí, lo he hecho. No todos los días, pero sí, cuando se ha ido mal, lo he hecho, lo apunto, lo apunto la hora, lo apunto todo, todo lo apunto en el libro. Sí, lo que vamos a hacer hoy, como yo le dije la vez pasada, vamos a hacer un pequeño cuestionario, un poquito para ver, para medir un poquito su nivel de ansiedad y depresión, entendiendo ya todas las cosas que usted me dice que le generan ansiedad, que lo ponen triste y todo eso, un poco como para conocer, para conocer de esas emociones que usted está experimentando. Claro. Yo le voy a hacer una pregunta, es un texto que está basado en siete preguntas. Usted me va a contestar, o sea, vamos a partir de las últimas dos semanas. En dos semanas, ¿cómo se ha sentido? Usted me va a contestar, a medida que yo le haga la pregunta, ningún día, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días. Recuerde, ningún día, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días. Entonces, esto nos va a ayudar un poquito para el siguiente paso, o sea, qué tratamiento le vamos a poner en cuanto a terapia, o sea, lo que vamos a continuar. A partir de lo que revele este test, entonces vamos a trabajar de acuerdo a lo que nos arroje el test. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, póngase cómodo, sencillo, son preguntas generales y no tiene nada de complicado. Cuénteme, señor Ricardo, durante las últimas dos semanas, ¿qué tan seguido ha tenido molestia debido a los siguientes problemas? ¿Se ha sentido nervioso, ansioso o con los nervios de punta? ¿Ningún día, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días? Más de la mitad de los días. Ok. ¿No ha sido capaz de parar o controlar su preocupación? Ningún día, varios días, más de la... Varios días. Ok. ¿Se ha preocupado demasiado por motivos diferentes? O sea, ¿le ha preocupado cosas por motivos diferentes? ¿Le ha generado alguna preocupación? ¿Ningún día, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días? Más de la mitad de los días. Ok. ¿Ha tenido alguna dificultad para relajarse? No, porque ese es el tema. ¿Ningún día? ¿Varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días? La segunda semana estuve relajado. Ok. ¿Puede ser entonces... Al principio se fue... Varios días, sí. ¿Se ha sentido tan inquieto que no ha podido quedarse quieto? O sea, ¿se ha sentido así como inquieto que se le dificulta tranquilizarse varios días, ningún día, más de la mitad de los días o casi todos los días? No, ya hay ningún día. Ya hay control. Excelente. ¿Usted se ha molestado o se ha irritado fácilmente por alguna situación? Ningún día, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días? No, a la mitad de los días. Excelente. La última pregunta. ¿Ha tenido miedo de que algo terrible le pueda pasar? Ningún día, varios días, más de la mitad de los días...